y pues bueno continuamos con más y Víctor que te puedo decir para este último bloque dejamos una pelea que fue yo creo que igual Víctor de esperada que las mismas estelares la pelea de dos jóvenes sensaciones de aquí de Nuevo León Víctor Zorro una gran pelea que dieron estos dos muchachos este gran espectáculo que dieron que toda la gente estaba esperando también esta pelea que fue de las que más se comentó para combate extremo Zorro así es estos dos jóvenes Víctor que son los mejores son catalogados los dos mejores prospectos los dos mejores jóvenes en su categoría y por fin se vieron las caras por fin pudieron medirse en la jaula y dieron esta verdadera batalla que les presentamos a continuación y bueno amigos seguimos con más de combate extremo y déjenme decirles que esta pelea que estamos viendo en estos momentos fue lo que a mucha gente lo motivó para ir a ver combate extremo ya que ambos peleadores son buenísimos ambos peleadores son la imagen de ambas academias las mejores academias de aquí de Nuevo León se estaban enfrentando con estos dos jóvenes Kevin se enfrentaba Kevin el prendido de la academia Olimpo Academy del Zorro Marroquín la imagen de Olimpo Academy contra el Betse Cantú el Betse Cantú la imagen de Lions también esta joven imagen joven promesa grandes peleadores ambos con una buena experiencia gran experiencia y veamos como al principio se empezaron ahí respetando para mi fue un round muy pero muy cerrado el primer round y bueno vamos a ver ahora este segundo round el primer round estuvo la verdad parejísimo la verdad que el round estuvo muy pero muy parejo ambos peleadores tienen las mismas posibilidades de ganar ambos son muy buenos vemos allá a Betse conectando a Kevin Kevin con ese golpe giratorio que Betse por ahí protegió muy bien bien los golpes conecta Betse ahí al cuerpo de Kevin y esa combinación que Betse trae muy bien trabajada lo vimos trabajado muy bien durante el round uy que buena patada acaba de conectar Kevin igual vimos la guardia de Betse ahí un poco suave pero muy protegida en esas patadas que Kevin estaba buscando en la cara Betse muy bien bloqueando otro golpe que acaba de tratar de conectar Kevin ahí Betse sigue conectando uy esa rodilla parece que estaba poniendo problemas por ahí a Kevin ya lo abrió lo abrió del pómulo izquierdo y Betse sigue conectando otra rodilla grande rodilla que acaba de conectar ahí por ahí Kevin se encuentra en problemas y ahí terminan las acciones del primer round definitivamente este round se lo llevó Betse y gran pelea que estamos viendo ahora bien continúan las acciones vemos ahí a Kevin que está uy que buen golpe acaba de conectar ahora Kevin ahí a Betse parecía como que lo había puesto en problemas ahí lo lleva contra Maya Kevin recordemos que también tiene una gran experiencia en Jiu Jitsu cinturón azul dos rayas ya con buena experiencia Betse acaba de conectar un buen golpe también que buena pelea estamos viendo por parte de estos dos jóvenes guerreros jóvenes promesas y como les digo definitivamente la imagen de las dos mejores escuelas de Nuevo León las dos mejores escuelas se enfrentaban por ahí con sus cartas más jóvenes y veíamos una vez más esas combinaciones al cuerpo de Betse de Kevin que hoy que buen golpe por ahí acaba de conectar Kevin y esos golpes giratorios que traía rodilla y Kevin por ahí trataba de seguir conectando Betse seguía conectando también esto es una guerra y ahí va a terminar el round vean el cierre impresionante de estos dos jóvenes excelente pelea y la verdad combate extremo cada vez mejor escuchemos la decisión y ahí está la decisión del Betse excelente pelea excelente pelea y continuamos con más de MML Multimedios muy bien y pues esperamos a que a todos ustedes les haya gustado esta recopilación de lo mejor Víctor que vivimos en combate extremo el fin de semana pasado gran evento que tuvimos y pues no se despeguen y estén el pendiente siempre de MML Multimedios y también de combate extremo porque zorro por ahí escuché que viene una sorpresa muy grande para septiembre que todavía no se puede hablar hasta que no esté pero bueno que el presidente después nos diga a ver si esta sorpresa es capaz Víctor de mejorar lo que vimos en este evento va a estar muy difícil pero puede pasar esperamos que les haya gustado este programa y recuerden que todos los domingos los esperamos para que estén con nosotros disfrutando de lo mejor de las artes marciales mixtas en MMA en Multimedios Deportes ¡Suscríbete al canal!